Es una producción que hice en el 2005, para todos ustedes amigos, Cicú Tebas. Ahora vienes, ahora vienes, tienes a decir que no me amas, que crees que no me amas. Ahora vienes, ahora vienes, tienes a decir que no me amas. Ahora vienes, tienes a decir que no me amas. Ahora vienes, tienes a decir que no me amas. Ahora vienes, tienes a decir que no me amas. Ahora vienes, tienes a decir que no me amas. Ahora vienes, tienes a decir que no me amas. Ahora vienes, tienes a decir que no me amas. No me amas. No me amas.